Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. También. Y vosotros, aquí, amaneciendo, está toda la familia en marcha. Ya veis, estos son los amaneceres en mi casa. Estoy ya coleccionando casi todos los animales domésticos para la arcada de Noé. Me faltan los salvajes, los que tengáis tiburones, elefantes, rinocerontes. Esas son las parejas que me faltan. De lo demás tengo prácticamente de todo. La verdad es que te acostumbras a vivir con los animales y dan su trabajo, pero también te dan muchísimas alegrías. Bueno, pues yo hace años que vivo con los animales y ahí están. Los cuidamos bien, están todos muy sanos, están gorditos, tienen sus embarazos, hay de todo. Hay partos, bueno, de todo un poco. Bueno, me lavo las manos y vamos a hacer un recetón. Vamos a hacer unas espinacas con calabaza y luego le vamos a hacer una bechamel de jamón y lo vamos a gratinar. Vais a ver qué plato 10 vamos a hacer en un boleo. Me lavo las manos. La gente me pregunta, ¿qué? ¿Tus hijos viven contigo? Y dice, los hijos ya viven en sus casas. Yo vivo con toda esta gente. También gritan, lloran, yo qué sé. Pero están muy contentos. Cuando me acerco siempre me saludan muy simpáticos, siempre. Es el animal que no me... Fijaros, la oveja, la oveja lacha que hay tanta aquí en Euskadi, que por todos los campos se ven un montón de ovejas, con la que se hace el maravilloso queso y de azabar. Es una oveja muy bonita, me encanta, con la cantidad de lana que echa en invierno, luego se esquilan en primavera, pero te acercas y se van. Y a mí los animales que cuando te acercas se van no me hacen gracia. A Luis y a mi mujer tampoco. Ahora, otra cosa es que vayas y vienen de ti. Y dicen, hombre, solo les falta hablarte. Miran, les das unos granos de maíz, trocitos de pan duro y responden todos. Bueno, mirad, espinacas. Las espinacas es un montón lo que hay que utilizar, pero un montón no de peso, porque aquí hay un kilo en limpio. Las vamos a ir salteando en una cazuela, pero primero voy a poner esta calabaza, porque son espinaca con calabaza, y luego la bechamel. Entonces, a la calabaza le voy a quitar, y enciendo ya el fuego, así adelanto un poquito el trabajo. Hola, Carlos. Hola, Inoa. Poniendo en marcha ya todo. Poniendo en marcha todo, vas a ver. Aquí, esta sartén, la voy a poner en marcha, voy a hacer daditos nuestra calabaza y voy a saltear en esta sartén. Y luego, a poquitos, iré rehogando esas espinacas en esta cazuela y las iré apartando. Qué maravilla, lo ves así y dices, es que eso cómo no puede estar bueno, es que tiene que estar bueno sí o sí. Eso es un montón de salud. Sí, sí, y esto también. Voy a colar más bonito. Eso con eso, mirad qué dos colores más bonitos. Maravilla, maravilla. Y luego una rica bechamel, que la vamos a hacer la bechamel con ajitos, cebolleta y puerro, y jamoncito. Y jamoncito, mira que bien. Cuidado, como me decía un amigo andaluza de Carlos, ¿te gustan las avitas con jamón? Y sin avita. Bueno. ¿Te voy contando? Cuenta, venga, Inoa. Bueno, pues ya veis que hoy predominan las hortalizas y verduras que tienen que ser la base de nuestra dieta. En cuanto a los alimentos que nos aportan hidratos de carbono, solo tenemos un poquito de harina, así que hoy no puede faltar el trocito de pan para acompañar. Bien. Además está muy bueno el pan, o sea que... Perfecto. Eso que nos llevamos. Y en cuanto a la proteína animal, tenemos un poquito en el jamón y en la leche, pero también nos quedamos un poquito escasos. Así que lo que vamos a hacer es, lo vamos a completar con una buena ensalada, que tiene que estar presente todos los días en nuestras dietas, y le hemos añadido un poquito de cebada, para que no nos falte energía. Cebada coccida, ¿eh? Eso es, como tenemos pocos hidratos de carbono, pues con la cebada lo compensamos. Y también como vamos escasos de proteína, en el caso de hoy le vamos a poner un poquito de huevo, que queda muy bien. Muy bien. La mejor proteína, de hecho, así que... Con el huevito docido de las ensaladas sienta de maravilla. De maravilla. Luego unas pasas que te gustan a ti. Me encantan las pasas. Me encantan. Y te dejo ahí la pera, para que luego la eches en el último momento. Sí, porque si no se oxida, estoy cortando ahora. Pero ya sabéis que esta pieza de fruta no sustituye a la pieza de fruta de postre, que luego de postre, una pieza de fruta que no falte. Bien. Eso lo sueles decir siempre, y está bien que la gente lo tenga en cuenta, que aunque hayas metido un poquito de pera ahí, no quiere decir que sustituya a la peda de postre, una pieza de fruta. O a la fruta que tengamos que comer todos los días. Eso es. Y la doctora nos comenta que la cebada nos aporta la fibra que necesitamos al día, que son unos 25-30 gramos para no tener estreñimiento. Así que mira, para la gente estreñida, pues que le den a la cebada. Ah, pues perfecto. ¿Has visto qué bien? Perfecto. Un buen mensaje ese también. Sí, sí. Es que al final, por la boca entra la salud y la enfermedad. Las dos cosas. Pero si comemos bien, mejor vamos a estar, eso seguro. Mucho mejor, comiendo bien. Vamos a estar a tope seguro. Eso no me cabe ni la menor duda. No vamos a hacer de nada, ni estreñimiento ni nada. Es que es verdad. Es que si comes bien, estás bien de salud. Es verdad. Una cosa es que las enfermedades incurables o esas que todo el mundo podemos padecer en cualquier momento, pero para hacer una vida sana y natural, comer natural ayuda un montón a ser feliz. A ser feliz, es verdad. Y viendo lo que nos da la naturaleza, pues como para no comer estas cosas. Hombre, aquí voy yo ya con la calabaza, ya ves. Vale, a tope. Pues te dejo la ensalada y te dejo también la pera. Que luego la aliño con la perita. Sí, además le vas a hacer un aliño diferente con un poquito de miel y... Ah, bien, también está bien cambiar los aliños. Con toque. Muy bien, Ainhoa. Hasta luego, Carlos. Muchísimas gracias. Perfecto. Ainhoa también la tengo que aprender un montón con los años que lleva aquí con nosotros. Y hablando de años, tengo que saludar a un colega de televisión española, Jordi Hurtado. Jordi Hurtado lleva 35 años en la televisión y 23 en el programa de Saber y Ganar. Bueno, no le conozco personalmente a Jordi Hurtado. Seremos de los más veteranos. Yo tengo más años que él. Pero de los más veteranos en televisión estando todos los días. Lleva casi 6.000 programas. Y yo también andaré por ahí. Y lo que pasa es que he ido cambiando de novias. Estoy en televisión española, en la televisión vasca, en Telecinco, ahora en Antena 3. Estuve en Argentina, tuve novia argentina también. En Argentina también tuve dos novias. Canal 13 y ATC. Él ha sido mucho más fiel. Jordi Hurtado, un saludo muy cariñoso de tu colega de televisión, Carlos Arguiñano. Un hurra por todos los trabajos que haces también. Un tipo educado, sabio, se le ve que sabe mucho. Y eso siempre se agradece. O sea que enhorabuena por todo lo que has hecho estos 23 años en tu programa y estos 35 en televisión. Bueno, dicho esto, la calabaza la voy a saltear, ¿veis? En daditos pequeños. Y aquí en esta cazuela amplia pongo también otras tres cucharadas de aceite de oliva, así, virgen extra. Y aquí voy a ir rehogando a poquitos. El pimentón se lo voy a echar a la calabaza cuando la calabaza esté más pochadita, para que no se nos queme el pimentón. Esto lo voy aquí pochando un poquitín y el pimentón luego cuando esté la calabaza hecha. Aquí en esta cazuela voy a acercar este montón. Al final es un kilo, ¿eh? Pero es que se queda... Vais a ver. Tengo calentando esto. Le doy un rehogadito. Voy a ir a poquitos, ¿eh? Mirad. Así. Con dos tenedores de madera. Pizquita de sal. Lo voy rehogando un poco y lo voy pasando a una fuente. Lo rehogando así, porque si ponemos todas a la vez, se nos va a hacer una masa y no se va a rehogar bien, ¿eh? Hasta que aquí en seis, ocho veces yo lo que haré es rehogar, ¿veis? Ya se están arrugando, se están apochando, como veis. Ahí. Esto es lo que yo quería. ¿Veis lo que parecía que habíamos metido un montón? ¿Eh? Ya lo tengo rehogadito. Y esto ahora cuando está así, ahora aquí a una fuente limpia. Lo voy pasando aquí. Así, rehogado. Seguido, voy con otro buen montón de espinacas frescas y limpias. Bueno, las espinacas, las salteadas, las he escurrido bien. Mirad qué color. Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Mantienen a hacerse poco ese color verde intenso que tiene la espinaca. Una verdura muy interesante. La calabaza la hemos salteado. Así, como veis, le añado una cucharadita de pimentón. Ahí, vamos a enriquecer de sabor y de color. Así. No le he puesto picante, ¿eh? Los que, si estáis gente de edad en casa, no hay niños o hay gente que le guste el picantito, le puedo poner el pimentón con toque picante. Entonces, ahora, tengo aquí cuatro cazuelitas, como veis. Mirad. Así. ¿Qué hago? Pues mirad. Con dos cucharas pongo en el fondo. Así. Espinacas en el fondo. Ahí. Quieto. Así. Una buena cantidad. Si había un kilo, pues calcular que son 250 gramos de salteada por ración. Por ración. La hemos escurrido y ha perdido mucha agua. Hay que escurrirla bien, porque si no, en el fondo queda agüita. Y no es nada interesante que quede agüilla en el fondo. Todo lo bueno es que esté sequito. Que luego el encanto que se lo dé la bechamel, ¿eh? Que se lo dé la bechamel. Pero mirad que fácil de montar una cazuelita de espinacas maravillosa con su calabaza y su bechamel. Esto aquí. Lo había repartido bien. Al principio no hay que poner mucho para que luego no andan escasos. Por eso al principio se pone un poquito. Y luego si hay que completar, pues al final lo completamos. Esto aquí. Y lo último. Aquí. Bien. Ahora que tenemos ya las cuatro cazuelitas con las espinacas. Asentamos bien la espinaca. Ahí. En el fondo de la cazuela. El horno lo tengo encendido en su punto, ¿eh? A tope. La calabaza. Ahora por encima. Así. Y lo mismo que antes. No poner mucho a las primeras para que luego no nos quedemos escasos. Es mejor. Esta es una buena forma de repartir. Luego ya al final ya haremos el completito. Ahora ya se mira, se observa. Este que me queda un poco corto. Lo último que queda lo aprovechamos. Así. Así. Y así. Y hacemos lo mismo con la calabaza. La extendemos por toda la cazuelita. Vale. Perfecto. Esto a lavar. ¿Qué me queda ahora? Montar la bechamel. Vamos a montar la bechamel. Cubriremos estas cuatro cazuelitas con la bechamel. Y nos iremos a gratinar al horno. Para hacer la bechamel, una cazuelita. Aquí. Le ponemos tres cucharadas de aceite de oliva y virgen extra. Picamos dos ajos, una cebolleta, un puerro. Rehogamos bien. Y esta es la clave. Tenemos ahí una buena cantidad de leche. No sé, un litro, tres cuartos, si hace falta un poco más. Porque la bechamel se puede hacer más espesa o más ligera. Eso ya es un poquito a vuestro gusto. Más espesa o más ligera. Aquí la clave es ahora rehogar bien estas verduras. El ajo, el puerro y la cebolleta. Si lo rehogamos bien, como yo os digo siempre, enriquecemos el plato. Ahí le doy calor. Vale. Esto a orgánico. Esto a lavar. Y nos ponemos a picar. Qué fácil, ¿eh? Ahí. Ahí. Y picadito, para que luego casi, esto ya ni se siente luego, ¿eh? Si lo picáis bien, 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 casi ni se nota. Dos dientitos de ajo, picaditos. Allá voy, a la cazuela. Le ponemos una cebolleta. Le quitamos, como quitamos siempre la primera capita, así y así. Picamos y añadimos. Ahí, allá voy. Qué gozada. A mí este tipo de platos me encantan. Porque es que se comen muy fácil. Verdurita come chamel. Y le vamos a añadir luego unos daditos de jamón. Le vamos a dar un toque de fiesta, ¿eh? Se puede hacer sin jamón también. Hombre, pero con el jamoncito, cuidadín. Un poquito más de calor. Vale. Así. Me queda el puerrito. Vamos a ponerle el blanco del puerro. Le quitamos esta primera capa. Al puerro también es interesante quitarle la primera capa, ¿eh? Porque siempre suele ser un poco más correosa. Ha estado más en contacto con la naturaleza. Y ya tenemos ya la verdura que se está pochando. El puerro. Cortamos así en juliana. Lo juntamos todo. Y lo picamos. Bien picadito. Como dicen en el sur. Ahí. Picadito, picadito. Venga. A la cebolleta y al ajo. Esta es una forma de hacer una bechamel muy sabrosa. La bechamel se puede hacer simplemente con la harina, la leche y un poquito de sal. Pero esto que estamos haciendo nosotros hoy aquí enriquece montón la receta. ¿Eh? Montón. Siempre que rehogamos cosas es un plus. Es un plus. Esto es como golear. Una cosa de ganar por 1-0. Esto es golear. Esto es un 5-0. Así. Ahora le voy a añadir también el jamoncito. Bien. Ahí. Limpio un poquito la tabla. Pongo un poquito más de aceite porque para la bechamel hace falta un poquito más de aceite. Así. Pico el jamón y lo rehogo con estas verduras. Antes de añadir, la harina y empezar a echar la leche. Bien. Bien. Vamos con el jamoncito. El jamón, yo os recomiendo que quitéis las partes grasas. Esta no tiene mucha, pero a mí estas grasas no me gustan. O sea que las quito. Así. Y ahora simplemente hacer daditos con el jamón pequeños. Así. Esto de bechamel no os va a fallar nunca. Luego, hoy lo vamos a hacer con verduras, pero podéis hacer unos huevos escalfaos. Por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, haces unos huevos escalfaos y te ha sobrado ayer una pechuga de pollo. Puedes en una cazorita de esas. La pechuguita de pollo, el huevo escalfaos y una bechamel de estas por encima. Y estás haciendo un plato nivel tres estrellas. Bueno. Sin dudar. Sin dudar. Y con muy poco dinero. Ahí está la clave. Cocinar rico, comer bien, gastando poco. Y en eso yo creo que somos líderes. Ahí va el jamón. Dos lonchitas de jamón. Mirad. Hay suficiente. Aquí el jamón se ve, ¿verdad? Rehogamos un poquito así el jamón y automáticamente ahora cuando se rehogue un poquito el jamón le añadimos la harina. Voy a limpiar esto un poquito así para que no se vean aquí cositas de puerritos que se me han caído. Ahí. Esto a orgánico. Esto a lavar. Y directamente ahora la harina y a poquitos la leche. Mirad. No hagáis demasiado el jamón para que luego no quede salado. Le añadimos la harina. Tres cucharadas soperas. Más o menos. Cocinamos la harina. Siempre fundamental cocinar la harina. Estamos cocinando la harina y ahora al primer golpe de leche que no sea muy grande. Así. Echamos mano de una varilla y ahora empezamos ya a trabajar con la varilla. Esto empieza a ligar. Se empieza a espesar. ¿Veis? Se hace como un engrudo. Pues ahora es la clave ir echando la leche a poquitos y vamos cocinando la bechamel a fuego suave. Si la hacemos en 15 minutos a fuego suave, suave, suave mejor que en 5 pero se puede hacer en 5 tranquilamente. Probaremos de sal. Si queréis añadirle un poquito de nuez moscada le añadís. Eso ya a gustos. Ahí está. La bechamel os voy a enseñar qué punto le he dado porque esto es lo que os decía yo antes que podéis darle más espeso o menos espeso. Yo creo que este puntito está muy bien. Que no parezca un puré espeso. Tengo la bechamel al punto, apago el fuego y solo tengo que cubrir ahora estas cazolitas maravillosas que hemos hecho de verdurita, espinacas y calabaza. Mirad, cada una de ellas así. Tengo la gratinadora a tope y como siempre para no pasarnos primero a cada uno su cacillo y luego ya habrá para más. Pero para no quedarnos cortos luego al final es importante ir repartiendo bien las cosas. Este plato me parece un 10. Un 10. Que todo el mundo pudiera comer un plato de estos ¿verdad? Todos los días es que me parece una maravilla. Y luego lo que decíamos la gente mayor, los niños, esto, que los niños participen a la hora de hacer la bechamel un poquito con la varilla no cortando y eso pero con la varilla dándole un poquito y se van a sentir luego propietarios de esta historia. Así. Limpiamos los bordes un poco porque luego se queman ahí en el horno y aparece feo. Así. Ahí. Y esta gotita que tengo aquí. Así. Vale. Tenemos la gratinadora a punto. Vamos allá. Yo creo que me entran las cuatro cazolitas. Sí. Sí, 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 sí. Me entran las cuatro y aprovecho el tiempo que se gratina esto para pelar la pera para la ensalada. Dejamos esto gratinando y acompañarme que yo voy a pelar la pera en un boleo y lo tengo todo a punto. Mirad. Aquí tengo cuchillito. Tengo la pera a las peras. Suele tener este... No sé cómo se llama esto que se pone para que no se pase la pera. Le ponen ahí como una cera. Pelamos con el típico pelador el de las patatas ese. Es ideal para esto. Si atacamos con el cuchillo nos vamos a comer media pera. Y ahora hacemos unas lascas. Así. En el último momento es como mejor queda. Esto si lo hacemos diez minutos antes estas lascas de pera se oxidan. Y es una pena. No es que esté malo pero no se os ocurra pelar una pera media hora antes o tres cuartos de hora antes. No se os ocurra. Un poquito más. Así. Ahí. Con un cuchillito. Perfecto. Pues ya está. Lo tengo. ¿Qué hacemos ahora? El aliño. Y el aliño de esto es miel. A esa miel expirme un poquito de sal aquí. Le vamos a añadir un poquito de vinagre. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Me falta la cucharilla que ahora mismo voy a mientras voy y vigilo y vigilo el gratinado cojo una cucharilla para darle el meneo a la vinagreta. A ver. Me falta un poquito. Perfecto. Tengo tiempo para darle a la vinagreta. Miel, vinagre, aceite de oliva virgen extra, pizca de sal. Mezclamos bien. El toquecito de la miel un poquito le va muy bien. Y ahora simplemente alinear. Y tenemos la ensalada al punto. Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. ¡Ay, qué contento se va Arguiñano y también para su casa! Muy bien, la misión del deber cumplido. Queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, ahí tenéis una muestra sencilla de un plato fácil que tiene mucha fuerza, que se hace muy fácil además y muy rico de comer en la ensalada a tope. Me despido de todos vosotros. Hasta mañana, que estaré aquí en Antena 3, la antena del ñañán, producto, siempre producto. ¡Suscríbete al canal!